Bandera, ¿cómo están? Buenos días, miren. Aquí estamos todavía en... ¿Cómo se llama aquí? Barrio Sabal. Berrio. Barrio Sabal. Barrio Sabal. Estoy con Gustavo. Gustavo, buenos días. Buenos días. Empezando la mañana con un cafecito, ¿ah? Empezando el café. ¿Qué tal dormiste en tu casita de campaña? Tranquilo. Muy chingón y el clima muy chingón aquí. Dices que andas como haciendo criterios sobre tu peso y tu espacio. Sí, el espacio que trae la moto, pues, está en una 300, o sea, no trae mucho, no trae para mucho peso, pero, pero, hasta ahorita algo bien, nada más que, quiero comprar una colchoneta, para descansar mejor, pero lo que me preocupa es el espacio. Sí, que nomás traes esas dos, ¿cómo se llaman? Cantinas, o ¿cómo le llaman esas cosas? Este, maleteros. Ajá, pero ahí traes ropa, dices que traes cuatro pantalones. Trae cuatro pantalones, ocho playas. Este es un error. Sí. Cuando uno viaja, nomás lleva la una muda de ropa. Sí, ¿eh? De hecho, pienso que trae el suficiente espacio, excepto que creo que vamos a hacer un poquito más de lo de la ropa. Yo sacrificaría la ropa por la colchoneta. Sí. Para dormir a gusto. Muy bien. Yo creo que voy a hacer algunos cargos al planeta. Miren, les grabo este video porque estoy pensando hacer un viaje o unos videos, pero ocupo el carro más raro que pueda haber. Y ahorita le estaba poniendo carros clásicos y me salió este. Este carrillo es un carro como francés. Muy raro, muy raro. Se llama Citrion, algo así. Y una vez vi una camioneta también por ahí. Pero, este, me la ganaron. No se alcanza a ver. Estamos buscando. A ver.